Tenemos que esperar un año más, más los meses que hacen falta, se está pensando que estamos nuevamente en una cuenta regresiva de más de 500 días. Es comprensible, pero no quiere decir que como atleta no te afecte. A mí en la personal no ha sido nada fácil. Hay atletas que son sus últimos juegos, hay atletas que están tratando de llegar y decir, bueno, pues tenemos que esperar un año más. Sé que esta situación del COVID-19 no se va a solucionar en dos meses. Sí nos rompe muchísimo el ritmo de vida a los atletas, pero también de eso se trata la disciplina y también de eso se trata el respeto hacia la demás población. En los Juegos Olímpicos no vale la pena arriesgar la vida, ni la del atleta ni la de nadie más. De principio para mí ha sido un año un poco complicado, porque yo no alcancé a competir en el inicio de esta temporada, la temporada más importante del ciclo olímpico. Ese cambio de estar a full, el cuerpo, pues claro, se adapta y después a no hacer nada, a estar en casa, a no salir, todo eso fue tremendo. La verdad, sentí que perdía la oportunidad de poder buscar la clasificación. Así que eso creo que fue un poquito emocionalmente lo más duro que viví, hasta que el COI anunció el aplazamiento de los juegos. Previniendo un poquito la situación, pues me compré un kit de pesas, tengo ligas. Afortunadamente hace muchos, muchos años compré una caminadora. No tengo ni un año viviendo en esta casa. Espero que se haga una terraza, ahorita no es terraza. Pues se puso una lona para que no me diera tanto sol y ahí es donde es mi gimnasio en las mañanas. Yo estoy ocupando la cochera, el tapete, tengo algunas pesas, claro, no de todos los pesos, sino muchas. Hizo un gancho en el techo y colgamos un TRX. Y pues con eso estamos haciendo lo más que se pueda. Este es el momento en el que más se pone esa reflexión. Ahora entiendo que es más que mi vida. Es a lo que dedico prácticamente todo el tiempo. Todas las demás cosas que hago son precisamente para que se reflejen en correr. Después de los Juegos Paralímpicos de Río, estos cuatro años, ha sido desde entonces el volver a estar en los Juegos Paralímpicos, evidentemente. Pero no solo participar, sino pelear por una medalla. Y ahora creo que tenemos que hacer un plan muy inteligente para volver a estar a ese nivel, pero hacer que el cuerpo aguante un año más. El hecho de saber que soy una mujer fuerte es lo que más me ha gustado todo este proceso. Yo empecé a hacer Juegos desde los 11 años, entonces me ha enseñado la fortaleza, también la mental. Para mí el hecho de no ver bien sí ha sido un reto. Tuve que desarrollar mucha paciencia. No es un deporte fácil, es un deporte que te toma bastante tiempo. Depende de la discapacidad, es el reto que te vas a enfrentar. Lo mío es el deporte. Por ver menos, quiere decir que no lo puedo hacer. El simple hecho de tener una discapacidad no te hace un superhéroe. Eso es como un estereotipo, algo que se ha ido creando. Como que por el hecho de no tener la vista o cualquier otro sentido y lo sustituyes por otra cosa, no te hace más que una persona convencional. Para mí es igual un deporte convencional y un deporte paralímpico. Creo que ambos tienen el mismo nivel de exigencia. Ambos tienen los mismos retos y la misma importancia. Me ha enseñado muchísimas cosas. En principio, creo que conocerme más como persona. Poder llevar tu mente al límite. O bien sabiendo y conociéndote primero. Sabiendo lo que no puedes hacer. Sabiendo qué es lo que tienes que mejorar. Y después, logrando cosas bien padres que nunca te imaginaste. Pero que ha sido gracias a la mentalidad que has tenido. A lo que has sido construyendo espiritualmente. Lo que implica hacer un deporte de alto rendimiento. La disciplina, la constancia. Los esfuerzos máximos. Y al final lo aplicas en tu vida diaria. Yo cuando entré al judo ni siquiera sabía lo que era. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de las capacidades físicas que podemos tener los seres humanos. Y cómo se fue desarrollando todo, todo mi cuerpo. Y creo que el judo no ha habido día que no aprenda algo nuevo en los entrenamientos. La perseverancia quizás sea una de las cosas que mejor me pueda describir en este momento. Todavía en el 98, donde es como de, ay, qué deporte tan agresivo. Todavía estamos padeciendo ese tipo de cosas. Donde por el simple hecho de ser mujer es complicado. El hecho de ser un deportista de combate también hace que quiera estar peleando todo el tiempo para buscar la igualdad. Hablando específicamente del deporte. Tanto del deporte convencional como del deporte paralímpico. Yo cuando iba en la secundaria, era un niño súper tímida. No hablaba con nadie. Ahora pues doy entrevistas. Personalmente sí han significado grandes pasos. Poder como expresar lo que pienso, atreverme a hacer muchas cosas gracias a que me conocí por el atletismo. Hay que buscar un deporte que a ti te guste, aunque a tu papá o a tu mamá no. El ser deportista del deporte que sea no quiere decir que no vas a ser femenina. Se van a sentir personas independientes sobre todo. Las mujeres no solo estamos para cocinar, ni para planchar, ni para tener hijos. Las mujeres podemos hacer lo que nosotros queramos. Yo les diría a las niñas que nadie les puede decir que no son capaces de hacer algo. Como creer mucho, mucho en sí mismas y sobre todo hacer esas cosas que les hacen felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!